Yo no sé si todas esas personas que están a punto de probar comida de feria Bueno, nosotros... Sí Sim.com ¿Qué tal gente genial de Sim.com? Hoy nos vinimos a la feria y miren lo que tenemos atrás Una cerveza inmensa y un pan ahí que nos está mirando Pero miren el tamaño de esta cerveza, gente ¿Fino o qué? Sí, me embriagaría un poquito Sim.com La cuestión gente genial de Sim.com es que hoy vinimos hasta aquí con una simple intención Comer comida de feria Ustedes se preguntarán, pero concha Elvis, ¿cómo vas a probar comida de feria si estás en Venezuela? Bueno, yo voy a una zona geográfica del país Es donde se produce mucha comida, se produce mucha carne, muchos vegetales y muchas cosas Así que comida en esta zona geográfica siempre ha sobrado, nunca ha faltado Y hoy me acompaña mi pana Alejandro Valias el Negro en Instagram Alejandro Critica, él va a ser el crítico gastronómico de hoy ¿Qué tal hermano? ¿Cómo se siente hoy? Pues bien, 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 excelente, excelente ¿Excelente? Bien, bien, bien Bien, 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 excelente Comer a comer, a comer, a comer Yo puro grabando, grabando y no como Es que está bien cocinada ¿Qué le criticaría a usted a esa carne? Riquísima, riquísima Le hace falta como un poquito de sal, pero está bien rica Pero es que reclamamos allá en la... No, 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 no No, no, no Pasa, pasa Gracias, youtuber, para darnos esta bandeja Gracias Bueno, venimos para acá porque esta señorita nos va a dar un cafecito gratis Muchas gracias Tenemos precios de $480 y $240 mil Café de la cordillera de los Andes Bueno, que estoy con el negro de hace rato que quería una empanada chilena, chamo Ya, feliz con su empanada chilena Desde que yo estaba pequeño mi babón está allá para abrir a comer aquí empanada chilena Qué tierno, qué tierno el negro, chamo Qué masa, chamo Ay, no me diga que no tiene relleno A la gente que no ve de Chile Qué rico, chamo A la orden A la orden Está muy rica No tiene crítica, ¿o qué? No, no Estas empanadas no se pueden criticar, son muy buenas 5 estrellas, chamo, la empanada Bueno, gente, todo el mundo en los canales de YouTube tiene una frase Por ejemplo, Lucita comunica es Vamos a darle Una que se llama Claudia Isagara Dice, vamos a jartar La mía va a ser, vamos a echarle bolas Seguimos comiendo Vamos a echarle bolas Sal, ¿qué tal la frase? ¿Usted qué dice, negro? Original Ah, bien buena y original Vamos a echarle bolas, pues Bueno, aquí estamos en el rey de las cachapas Este es un negocio que también es de mi familia Dios mío, aquí hay pura gente trabajadora ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy? Bien, en realidad muy bien Aquí no está el rey de las cachapas Entonces, ¿usted sería la princesa de las cachapas? Sí, podríamos decirlo que sí Miren esta ricura, miren Vamos a degustar aquí una cachapita de queso de mano ¿Qué tal? ¿Usted qué me dice? ¿Qué me dice esta cachapa? La cachapa de queso de mano Es una cachapa que se ha Este, vuelto una cachapa tradicional En realidad la gente la busca mucho La pide Porque obviamente viene su queso de mano completo Y la gente, obviamente cuando la ven Pues sencillamente saben que es calidad Son cachapas totalmente hechas de maíz 100% venezolano, ¿ok? Este producto nacional Somos innovación, somos trabajo Somos gente luchadora, somos familia Y en realidad estamos aquí por Venezuela Y vamos a seguir trabajando Este, por, ¿cómo se dice? Por nuestro país Echándole bolas, dígalo ahí Claro que sí Bueno, vamos a degustar esta cachapita ahí Gracias prima Adelante Dale pues Gente genial de sim.com Tenemos aquí la tercera comida del día La cachapa de mi prima Dios La cachapa de mi prima ¿Qué dijo eso? Ya lo dije chavo Observenlo negro, pruébenla, pruébenla Usted que es el crítico del canal Uy, estaba diciendo que fuera como un pelo pero no Epa, epa, ya va chavo No me critiquen la comida de la prima ¿Qué pasa, bro? Vamos a echarle bolas con esto Mi familia toda es trabajadora Echándole bolas acá al rato ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal la cachapa de mi prima? Su prima tiene la cachapa rica Rica, rica chavo Ahora yo voy a probar la cachapa de mi primaza Vamos a ver qué tal Qué es lo que Chavo, aquí lo que es Queso La cachapa es un plato tradicional venezolano Riquísimo Así como se ve Sabe 10 veces mejor Grasita, miren, para las espirillas Miren ese queso, gente ¿Qué tal? ¿Qué dice ese queso, negro? Muy rico, muy rico Miren, miren ese grosor Miren esa grasa Que lo inunda, miren Uy, queso No, aquí Esto sí es queso, chavo ¿Le pareció bonita a mi prima o qué? Sí, bien bella Honrando La belleza de la cordillera Así como esta cachapa Miren, miren esa cachapa Miren ese queso Que rico Porque te tengo Sí, puto, cabrita Un marico, no Ya no puedo comer más Ya estoy demasiado full Todo está muy rico Y me he comido todo ¿Qué hacemos con esa cachapa, chavo? No sé, vamos como Echándola en los bolsillos Está muy rica Gente, hemos comido mucho hoy, Dios Yo sí, un día De romper la dieta Que no teníamos dieta Pero hoy rompimos la dieta Que no era dieta Muchos dirán No, pero esos venezolanos Sí comen, chavo La cordillera de los Andes Es muy productiva Muy, muy productiva De hambre aquí no nos morimos Puede ser que nos quedemos Sin smartphones Y sin vainas Pero comida siempre va a haber Y a ver, ¿no? Eso, si le echa bolas, ¿no? Yo le echarle bolas Para meterme toda la cachapa El sufrir Estoyorder Sí algún abdomen ¡Sol de hoy! ¡Sol de hoy! bueno en realidad esto esta muy feo miren un poco de grano aqui quien sabe que pegado esta mata esta toda fea miren que harapé matas este limón todo transparente ni siquiera le echamos un limón mire puedo ver el otro lado con este limón pero los limones son transparentes voy a ver no preocupes el día que un limón sea negro y los patrocinadores de la semana son en instagram en twitter en twitter gabito ángel huense luis y en facebook adriano angelica y kelber muchísimas gracias y si quieres ser patrocinador de la próxima semana pues vaya al instagram y menciona tres personas en la publicación referente a este vídeo o del rt al tweet fijo en twitter o vaya y lo comparte en la página de facebook de sim.com todos los enlaces están en la descripción de este vídeo traigan gente y armamos un reventón en este canal sim.com bueno gente eso fue todo por el vídeo de hoy yo soy luis corinando conductores sim.com y nos vemos en otra próxima edición cuéntame quiero saber que tal europa si ya te quitaron la ropa algún mil andes